Bienvenidos a Juegate a la Mesa hola risitas a ver si os lo sabeis cual es el colmo de un peluquero perdón el tren por los pelos espera, espera, espera otro, otro, otro dice un niño va en bicicleta y le dice a su madre mamá, mamá, mira, mira, sin manos oh, que bien mamá, mamá, mira, mira sin piernas ¡Oh! ¡Qué bien! Y de repente se cae de cara Se levanta y dice ¡Mamá, mamá! ¡Mira! ¡Sin dientes! Sin más, desde Juégate a la Mesa ¡Hasta la próxima! ¡Y no olvidéis suscribiros!